Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carmen y los saludo desde el rincón de mi casa. Bueno, miren, les voy a mostrar esta. Esta me la regaló mi hermana. La verdad, cuando me la dio, estaba así de chiquitita y venía bien fea la pobrecita. Me la regaló y me dijo que una amiga le había dado una podita. No, en realidad no tengo foto de cuando me la regaló porque estaba tan fea que me daba pena. Pero miren qué bonita le puso, miren. Gigante. Ya tiene una, dos, tres, cuatro hijos y miren qué grande está. Muy bonita. Miren, les voy a mostrar otra de mis favoritas. Este es calancho, ¿eh? Les voy a decir los nombres de algunas de las otras, ni me los sé, la verdad, apenas los estoy estudiando. Pero este sí es una calancho. Miren su flor. Qué bonita. Me encanta esta. Es de mis favoritas. Esta igual la compré en una latita. Y miren cómo se me puso. Bien bonita. Aquí, miren, les dejo la flor. Miren, esta también es de mis favoritas. Miren qué bonita está. También me la regalaron. Muy chica y miren qué grande. Aquí ya llevo unos hijitos, si los alcanzan a ver. Miren qué hermosa. Aquí está esta también. De mis favoritas. Muy bonita. Bueno, miren, estas dos también son de mis favoritas. Estas han tardado mucho en crecer. Y aparte son bien delicadas. Batallo mucho. Para cuidarlas. Con mucha calor se le caen las hojas. Pero bueno, ahí van. Por eso las checo todos los días. Esta también es una de mis favoritas. Miren cómo sus hijitas. Acá arriba lleva otro, por aquí. Pero miren qué bonito. Cómo da sus hijas. Muy bonita. Por supuesto, estas dos también, miren. Qué bonitas. Y esta. Ahí se nota la diferencia. Con sus hojitas. Parecen iguales, pero no. Esta también está muy bonita, miren. Esta me la regalaron unos chicos de Cuemanco. Ahí en México, en México, en Xochimilco. Les fui a hacer unas compras, unas suculentas. Y me regalaron esta. Y me regalaron esta. Miren qué bonita está. Y por supuesto, otra de mis favoritas. Miren qué bonita. Miren, estas también me gustan mucho. Vean el color. Están muy bonitas. Estas también. Bueno, qué les digo. En realidad, todas me gustan. Todas. Miren, sus formas. Bueno, miren, en realidad, para las personas que nos gustan mucho las plantas, aunque estén así de sencillitas o feitas para algunos, pues hay que comprarlas, no nada más las bonitas. Bueno, miren, ya que les mostré algunas de mis favoritas, ahora vamos a clasificarlas. Recuerden que las suculentas son aquellas plantitas en las que algún órgano está especializado en el almacenamiento de agua, en cantidades mayores que otras plantas. Esta, por ejemplo, pertenece a las Echeverias. Esta pertenece a las Sempervivum o Siemprevivas. Estas son Crásulas. Estas son Graptopetalum. Estas son Haworthias. Esta es una Rasteria. Esta es una Mamilaria. Estas son Opuntias. Esta es un Sedum. Este es un Calanchoe. Este es una Euphorbia. Este es un Aloe. Este es una Sanseveria. Este es un Agavacea. Bueno, así vamos a estar en cada video. Viendo sus nombres. Y aquí se los voy a poner. Bueno, miren, quiero comentarles que aparte de que inicié mi jardín botánico, al mismo tiempo estoy intentando hacer un huerto en la parte de atrás de mi casa. Así que te los voy a mostrar. Aquí sembré chile cascabel. Son los primeros que se dan. Miren, estos ya están maduros. Ya los voy a cortar. Los voy a poner a secar. Aquí tienen más, miren. Más chile. Acá hay más. Ahí tienen más. Bueno, los voy a cortar. Bueno, miren, aquí sembré unos girasoles. Ya echaron su botón. Ya cuando esté la flor, también se los voy a grabar para que la vean. En todo el jardín arrojé semillas de girasol y ya están a punto de florear. Bueno, seguimos. Aquí sembré una vainita. Y miren, la puse aquí en el árbol. Al pie del árbol, perdón. Y me batallé para que pegara. Pero miren, pues ahí está. Y aquí está su retorno. Hasta que por fin pegó. Esa es una. Aquí tengo la otra vainilla. Y me puse su retorno. Está bien. Muy bonito. Entonces también pegó. Vamos a ver si nos dan vaina. Aquí tengo mis hábilas. Esta que puse aquí es la canela. Aquí ya retoñó. Ya pegó también. Vamos a ver si se le da. Aquí al ladito tengo una matita de café. Aquí mi hermano tiene un cilantro y una zarzamora. Aquí tengo una papaya. Esta es una toronja. Una naranja. Limón real. Aquí tengo mi mango manila. Mi mango. Este es normal. El que le llamamos corriente. Este es mi aguacate haz. Este es el mango japonés. Aquí tengo un plátano. Aquí tengo un cobo. Este es de un limón. Este es una naranja. Este es una naranja acucha. Este es una mora. Esto es una mandarina. Aquí tengo mis nopales. Aquí los mangos. La caña de jabalí. La hoja santa. La caña de jabalí. 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 Gracias.